Hola amigos de Limare, estamos a 1 de julio de 2022 en la finca de cereal y como veis están todas las plantas de cereal bastante amarillas, queda alguna con el tallo un poco verde pero en general está amarillando casi de todo. Y si acercamos a una de estas plantas y le arrancamos uno de estos granos, si lo apretamos, dejamos solamente uno, si hacemos fuerza y clavamos la uña del pulgar podemos ver que queda la marca, queda la marca de la uña. Hacemos a la inversa que igual se ve un poco mejor, ahí está, queda grabada en el propio cereal la marca de la uña. Esto quiere decir que estamos en BBCH 87, ya próximos a la senescencia que sería a partir de BBCH 90. Nada más, espero que os haya gustado este vídeo y seguimos en contacto. Un saludo, chao chao.